Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del extrañimiento cuando hay embarazo. Esto es a veces difícil de resolver porque la situación requiere ser cuidadosos, requiere estar atentos a que nada vaya a perjudicar. Sin embargo, pues se presenta el extrañimiento. Bueno, analicemos para poder elaborar nuestra estrategia, nuestra fórmula. Vamos a revisar cómo es el padecimiento. Bueno, realmente es un problema del aparato digestivo. En el cual, pues, el movimiento del intestino, el movimiento del intestino grueso, a eso que llamamos peristaltismo, pues se va haciendo lento, se va haciendo irregular. Esto ocasiona que las heces fecales se endurezcan, se sequen, o sea, se hace difícil su evacuación. Entonces, el extrañimiento se va a caracterizar por una reducción del número, también del peso, de las deposiciones, o sea, de las heces fecales. Normalmente va seguido, en lo que continúa, va seguido de un endurecimiento de la textura de las mismas. Complicación, ¿no? Ahora, muchas personas pueden sufrir extrañimiento sin saberlo, pues es como un problema, digamos, subjetivo. Está influido por las costumbres de cada persona, por sus hábitos de vida, por su alimentación. Bueno, las deposiciones en una persona sana, pues, son variables, ¿no? Pueden oscilar entre una o tres veces al día. Y se expulsan sin dificultad en el 75% de las ocasiones. Entonces, va a tener un parámetro más o menos entendible, ¿no? De qué es normal y qué es anormal, porque a veces hay personas que pasan los días y no pueden obrar, se les dificulta bastante. También se le dice el extrañimiento de constipación. Entonces, la constipación durante el embarazo, pues, es uno de los problemas que puede hacer de este periodo tan grato algo no muy agradable. Puede ser, el caso que estamos platicando, desde la evacuación de pequeñas cantidades hasta dificultad absoluta de evacuar cada vez que se intenta hacerlo. Muchas veces, pues, las mujeres se preguntan si antes no habían sufrido de esteñimiento, ¿por qué ahora comienzan a padecerlo durante la etapa de embarazo? ¿Por qué sucede esto? Se preguntan. Bueno, de por sí el embarazo es un estado durante el cual se manifiestan varias alteraciones que afectan mayor parte de los órganos. Claro, el intestino, pues, no se nos escapa, también es el afectado. ¿Cómo? Bueno, de forma natural, por diferentes causas, durante el embarazo se reducen los movimientos peristálticos del intestino. Y estos movimientos son los encargados de permitir que avance la materia fecal hasta eliminarla. ¿A qué se debe? ¿Pueden ser cambios hormonales durante el embarazo? Porque el cuerpo produce más hormonas femeninas de lo normal. La labor de estas hormonas es, pues, asegurarse de que el embarazo se desarrolle normalmente, ¿no? Sin complicación. Una de estas hormonas, la progesterona, va a actuar relajando la musculatura. Como la pared exterior del intestino es muscular. Y luego, con la acción de la progesterona, que es en cara de relajar la musculatura, pues, se relaja igual que cualquier músculo, la pared interior del intestino. Y esto hace que, pues, tenga menor capacidad para mover la comida. Menor capacidad para hacer transitar los desechos intestinales. Por lo mismo, ¿no? Una cosa, pues, deficiente a veces altera a otra, que disminuye su acción. En este caso, es lo que pasa. Ahora también hay otra hormona. Ya hablamos entonces de la progesterona. Vamos a hablar de otra que se llama motilina. Esta hormona se encarga de estimular el movimiento del estómago y del intestino. Ahora, durante el embarazo, estos niveles de esta hormona motilina están disminuidos. Por eso es la razón de que los movimientos intestinales, pues, disminuyen mucho. Claro, esto protege al feto. Pero complica más el vaciado intestinal. Lo que causa, puede ser que sea una causa, ¿no? O bien, acentúa si ya había un estreñimiento. Es una razón, ¿no? Hay más, ¿verdad? Más cambios. Puede deberse también a aumento del tamaño del feto. Esta escasa motilidad gastrointestinal también puede aparecer como consecuencia de la presión del útero sobre los intestinos cuando va aumentando de tamaño el feto. También falta fibra, ¿no? En la dieta. Ese, pues, es otro factor. Falta fibra en la dieta. O bien, la persona tiene una ingesta insuficiente de líquidos. Puede ser también que esté padeciendo estrés. O puede haber una existencia ya de hemorroides. Las hemorroides también pueden provocar la aparición del estreñimiento durante el embarazo. El estreñimiento, pues, en especial en el primer trimestre del embarazo, puede ser por esta razón muy molesto. Sobre todo en aquellas mujeres que antes no habían padecido de estreñimiento y de pronto se encuentran con la aparición de éste. Veamos más razones por las cuales puede presentarse el estreñimiento. Pueden ser malos hábitos alimenticios. En el momento de los antojos. Estos antojos muchas veces son la causa del estreñimiento. O bien, algún fármaco, ¿no? También. Los que contienen hierro pueden causar estreñimiento. Ahora, no, no hay que suspenderlos, ¿eh? Nunca sin avisar a su médico que los prescribió, ¿no? Nunca. Pero bueno, es buena la información saber que algunos fármacos que contienen hierro, pues, pueden causar estreñimiento. Nada complicado. Puede ser la presencia de náusea, la presencia de vómito. Esto ocurre generalmente en las primeras semanas del embarazo. La náusea y el vómito son dos molestias que contribuyen, pues, de manera muy importante al estreñimiento. Por ejemplo, al haber náusea, se come poco y se come mal. Y sobre todo se disminuye la ingesta de líquidos. Por lo mismo, ¿no? El temor a vomitar hace que la persona, pues, trate de tener su estómago un poco vacío. Y, bueno, también no toma agua. Hay que tomar agua. Si hay un poco de vómito, pues, se pierde el líquido. La persona se deshidrata. Y cuando está deshidratada la persona, pues, eso contribuye realmente al estreñimiento que está padeciendo. Puede ser falta de ejercicio también, ¿no? Lo que está provocando el estreñimiento. Los movimientos peristálticos de la intención, aunque uno no lo crea, aumentan cuando uno camina. ¿Sí? Porque si no, no se activan muchos de ellos. Entonces, los movimientos quedan también espásticos, no se mueven. No generan el movimiento de los intestinos porque no camina la persona. Cuando una persona tiene que estar en reposo prolongado en cama, bueno, pues, habrá que buscar la manera con un tratamiento que active los movimientos peristálticos, aunque esté en reposo, porque a veces tiene que estar en reposo la persona embarazada, ya sea cuando se presenta una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. Bueno, en estos casos también hay estreñimiento, ¿no? Por lo mismo. Puede ser la obesidad. Eso sí influye de manera importante, ¿no? En la gente que padece de estreñimiento. Bueno, pues sí. Sobre todo si tuvo ese tipo de trastorno, el estreñimiento, antes de su embarazo. Bueno, también pudiera ser, ¿no? El medicamento. Si un medicamento que ingiere provoca estreñimiento, bueno, hay que consultar con el médico que prescribió. No hay que dejar de tomarlo uno por decisión propia cuando se trata de fármacos, ¿eh? O sea, hay que acudir con el médico que prescribió para hacerle saber la situación que quizás esté provocando estreñimiento para que lo resuelva. Veamos cuáles son los síntomas. Esto es muy importante, ¿no? Saber cuáles son los síntomas de un estreñimiento. Lo sabemos, pero está bien. Vamos a repasarlos para que nos quede bastante claro. Bueno, cuando ya pasaron por lo menos cuatro días sin evacuar. O sea, cuando los intestinos no se están moviendo con regularidad, pues, esto es lo que sucede, ¿no? Pueden pasar hasta cuatro días sin evacuar. Y hay estreñimiento, ¿no? A la hora de obrar, las heces son duras, compactadas. Bueno, y cuesta trabajo, es doloroso evacuar. A la sensación también de que no todo el contenido fecal ha salido, es otra señal, ¿no? Porque hay inflamación también, hay que atenderla. Puede haber una sensación de bloqueo rectal, de bloqueo anal, lo mismo, ¿no? La persona siente distensión abdominal, incluso dolor, ¿no? Hay dolor intestinal o está muy sensible de su abdomen, ¿no? Siente molestia, siente inquietud. Y aumentan mucho los ruidos intestinales, también es una señal. Bien, ¿algún otro tipo de problema que cause el estreñimiento en esta etapa? Sí, pueden ser más, ¿no? Por ejemplo, puede ser exceso de gases. La persona puede tener una acidez estomacal, o sea, no anda bien de su estómago, de su digestión. Incluso, pues claro, le puede doler la espalda. De por sí les duele, ¿no? Pero esa es otra razón más por la cual les duele, porque hay constipación o estreñimiento. También se pueden generar algunos problemas urinarios, como el de la incontinencia. Por eso en la fórmula hay que agregar también algunos elementos para evitar que haya este tipo de situaciones donde hay escapes de orina. Pero también puede ser causa el estreñimiento, pues de heridas o desgarros en el ano. Se pueden provocar hemorragias que no la tenía la persona, de pronto, pues aparece el tejido dañado. Las hemorragias son venas inflamadas que aparecen en la zona rectal o en la zona anal. Y bueno, en caso de que ya se tengan, pueden empeorar durante esta etapa. Aquí la fórmula, pues que tenemos que elaborar, básicamente no son laxantes, porque la persona está embarazada. Sí, sabemos que tiene un estreñimiento, pero por su mismo estado, los laxantes se acostumbran a utilizar para las personas que no están embarazadas. Ya embarazadas, pues la técnica o la táctica que se sigue es muy diferente. Lo que se busca es que haya tránsito de las heces oportunamente, que no se queden ahí, digamos, estacionadas las heces, porque entonces se sigue absorbiendo, el intestino grueso sigue absorbiendo y entonces se reseca, quedan endurecidas, quedan compactadas. Para que transiten adecuadamente, se tienen que utilizar plantas musilaginosas. Son las que desprenden un tipo de gel, ¿no? Resbaloso, ¿no? Como la baba de nupal. Ese es un gel, ese es un musílago, la baba de nupal. Ese es un ejemplo, ¿no? Se puede usar, claro, desde luego, la alimentación, es muy correcto. Pero tenemos que utilizar plantas que tengan esa cualidad, musilaginosas. O sea, que tengan ese tipo de musílago, así le llamamos nosotros, por no decirle baba, para que resbalen las heces y proteja los intestinos. Esa es la manera en que vamos a desinflamar primero las mucosas intestinales, que desde luego puede estar inflamada, lo cual disminuye el diámetro de tránsito para que continúen su camino a las heces. Entonces, musílago es muy importante utilizar. También tenemos que utilizar fibra, ¿verdad? Plantas que tienen fibra. Plantas que permiten que exactamente tomen su volumen adecuado, cuando las heces se vuelvan resbalosas y la persona puede obrar. Claro, en el caso de tener una situación de mucho nerviosismo, la persona pues también le da esteñimiento. Hay que relajarla, ¿no? Hay que utilizar plantas relajantes, sus nervios, hay que equilibrarlos para que la persona pues no esté inquieta, no esté con ese malestar típico de la incertidumbre. Hay que tonificar las venas porque ya vimos que se ven afectadas las venas hemorroidales porque se inflaman y entonces eso puede hacer que se dañe, que se sangre y se genere ahí un problema que podemos atender desde antes tonificando las venas para que tengan mayor resistencia. Y bueno, también hay que atenderlo del vómito, ¿no? esa sensación de asco, de náusea, de repugnancia que da a la persona. Bueno, para que no vomite, para que no sienta ese tipo de sensación tan incorrecta, ¿no? de sentir náusea, asco, repugnancia, pues utilizamos plantas antieméticas. Si no, se nos hidrata la persona. Bien, pues vamos a trabajar en esto, ¿no? Para que tengamos una fórmula muy adecuada, muy correcta y sobre todo que funcione adecuadamente aparte, pues habrá que nutrir, ¿no? Nutrir adecuadamente con algunos elementos, suplementos o vegetales que tengan nutrientes muy apropiados para la persona embarazada. Así es como avanzamos y así es como logramos que una situación que se detecta que es un estreñimiento, pues se atienda debidamente a través de la bondad de las plantas que son las que resuelven de manera de veras impecable. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos viendo cómo atender un estreñimiento a una persona que, bueno, quizás esté embarazada, pero bueno, no siempre se trata de embarazo, sino que el paciente puede ser una persona de edad, una persona recientemente operada, colostomizados, se le llaman, no, los que están operados, o sea, gente muy sensible, no, que realmente habrá que tener bastante cuidado de no laxarlo, porque tiene estreñimiento, pero no se le va a laxar, o sea, no se le va a provocar diarrea. Vamos a utilizar plantas musilaginosas y explicamos el porqué también en pacientes de edad o en pacientes con alguna cirugía, o sea, gente muy sensible, no se le tiene que provocar que las heces de pronto se vuelvan diarrea, no, o sea, acuosas, aguadas, no, el tratamiento es diferente para estos casos y si la persona pues está con estreñimiento, la manera de resolverlo es utilizando plantas que no provoquen diarrea, al contrario, que también atiendan la diarrea porque a veces cuando la persona está muy nerviosa pues va de un estreñimiento a una diarrea porque pues sus emociones están alteradas y por lo tanto en un momento dado tiene diarrea y en un momento dado tiene estreñimiento. De lo que se trata es de que transiten las heces, muy sencillo, ¿no? Sin provocar diarrea. Entonces utilizamos una planta que tiene estas características que se llama yanten indio. Así se llama, se utilizan las semillas pero son semillas que se disuelven, ¿no? O sea que generan un gel. Ese gel lo que hace es darle cuerpo a las heces, hacerlas resbalosas, vamos a decirlo de esta manera para que quede mejor la comprensión. Si hay diarrea pues la tiene, también la resuelve. Eso parece una situación contradictoria pero no. Así como les explico es porque no es un laxante, es un musílago, es una planta musilaginosa. Da cuerpo, ¿no? Como si estés viéramos fraguando una gelatina, por ejemplo, cuando es diarrea, ¿no? Ya ven que agregamos el agua caliente y luego le echamos el polvo, ¿verdad? De la fórmula que viene en paquete. ¿Y qué pasa después? Se vuelve gelosa, lo que antes era un líquido, ¿no? Se enfría y pues ya agarra dureza, ¿no? Pues más o menos lo que hace el yantén indio cuando la persona tiene diarrea, ¿verdad? Hace una pieza resbalosa de las heces. Ahora, ¿qué pasa cuando hay estreñimiento? Bueno, pues igual, ¿verdad? Hace que las heces sean resbalosas para que no se atoren, no se atrinquen porque cuando se atoran, porque no hay movimiento peristártico, porque no hay motilidad, es cuando ocurre que se van resecando, se van poniendo lijosas, lesionan la cera del tubo digestivo y también la parte rectal y anal pues también la agrede porque vienen bastante endurecidas, ¿no? Entonces también la persona tiene mucha dificultad para obrar, puja mucho y entonces eso afecta que no transite y esté la persona haciendo esfuerzo, pues afecta bastante para generar una inflamación hemorroidal o bien para que las hemorroides sufran algún tipo de daño y sangre. Entonces, esta planta pues cumple muy bien con esas necesidades, con esos requerimientos que vamos a buscar en nuestra estrategia, ¿no? Para que se resuelva, claro, vamos a agregar también plantas que tengan otra misión, como es el caso de la persona que está nerviosa, que está embarazada, bueno, vamos a buscar de manera muy bondadosa que se relaje, ¿no? Que se tranquilice, que no esté agitada, que no esté nerviosa, que esté en calma, ¿no? Para que también pueda obrar, bueno, exactamente, de manera correcta, de manera adecuada. También se ha demostrado que, pues, si la persona tiene sobrepeso, tiene colesterol, entonces, generalmente, viene asociado el colesterol y los triglicéridos, se controlen y que creen que esta planta los controla bastante bien para que no se disparen. Incluso, la glucemia en pacientes con diabetes, pues, se controla, se mantiene a raya, se mantiene a nivel, porque también esta planta tiene esa misión, es hipoglucemiante, o sea, que vamos a tener una ventaja adicional con las demás propiedades que tiene esta planta, como es el caso de esta actividad hipolipemiente, que significa que las grasas van a ser reducidas, ¿no? Van a ser atendidas para que no se acumulen más, que puede ser una situación bastante difícil de manejar en la persona embarazada. Tiene más propiedades, por supuesto, esta planta es bastante vasta, está con nosotros Maximino, vamos a pedirle de favor que nos explique acerca de qué otras propiedades tiene esta planta que vamos a utilizar como planta eje en nuestra formulación, el yantén indio. Adelante Maximino, te escuchamos, bienvenido. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, pues hablemos de los interesantes beneficios que contiene el yantén del indio y un dato que resulta pues de bastante interés es que esta planta contiene una gran cantidad de musílagos, como ya hemos mencionado, incluso es superior a la linaza, pero ¿qué son los musílagos? Pues son una estancia vegetal que el cuerpo aprovecha para realizar diferentes funciones y una de ellas que ayuda a atrapar el colesterol dañino en el cuerpo, además de que interfiere de forma directa para regular el tránsito intestinal, lo que la convierte en una planta pues aliada en casos de extrañimiento, además de que nos va a ayudar a eliminar diferentes residuos y toxinas que se encuentran acumulados en el organismo, por lo que el yantén del indio es una fuente vasta en proteínas, es rica en fibra, además alimentaria, lo cual llega de forma intacta hasta el intestino grueso, esto va a tener como consecuencia algo beneficioso porque nos va a ayudar, claro, además de como ya mencionamos para el extrañimiento, a darle volumen a la masa fecal, va a mejorar su consistencia con el fin de que ésta sea la adecuada y todo esto es posible por su poderosa capacidad de beneficiar al tránsito intestinal ya que a su vez favorece la microbiota que también es conocida como flora intestinal que son un conjunto de bacterias benéficas para nosotros pues ya que trabajan en simbiosis con el organismo y las bacterias que se encuentran pues nos van a ayudar a absorber de mejor manera los nutrientes que son necesarios para que éstas se desarrollen y además se sigan multiplicando pues nos va a proporcionar una sensación de equilibrio en todo el aparato digestivo por lo cual nos va a ser de bastante utilidad en casos de diarrea o simples malestares estomacales aunque también es una semilla que se recomienda en casos de intestino irritable lo cual siempre genera un dolor abdominal contracciones del colon que se presentan de forma normal y además genera un dolor agudo acompañado de constipaciones que a veces se llegan a ocasionar como efecto secundario por el uso extendido de medicamentos el llantén de ninio se emplea para combatir la colitis ulcerosa por lo que lo general afecta el revestimiento interno del intestino grueso y es importante tratar esta enfermedad porque suele hacernos más propensos a contraer cáncer de colon pero haciendo uso de esta extraordinaria planta vamos a eliminar cualquier clase de riesgo que exista porque va a ayudar a tonificar por lo que nos va a hacer sentir con plenitud y fortaleza esto hay que darle bastante importancia porque cuando nos llegamos a enfermar gravemente de algún órgano del sistema digestivo la recuperación suele ser de bastante tiempo y de alguna manera las personas quedan con el miedo a volver a consumir cierta clase de alimentos porque vuelven esos malos recuerdos donde el dolor que padecían les afectó bastante o de los molestos síntomas como podrían ser las náuseas el vómito e incluso diarrea todo esto a consecuencia de la enfermedad entonces eso las limita al momento de querer retomar una alimentación equilibrada es en ese momento en el cual vamos nosotros a optar por hacer uso del llantén porque tiene un comportamiento bastante noble con todo el aparato digestivo porque si bien logra combatir los síntomas y enfermedades de este aparato también ayuda a que el cuerpo realice una mejor absorción de los nutrientes que se van a obtener mediante la ingesta por lo que se deriva una menor absorción de grasa es por eso que en muchos casos es recomendable para la pérdida de peso de forma sana cuando es que ya tenemos una acumulación de grasa en la zona abdominal y no olvidemos que esto es bastante común en nuestra población porque México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad a nivel mundial y es muy común que se emplee el llantén de indio en conjunto con dietas grasa que contiene una cantidad sumamente elevada de fibra hablemos que oscila entre el 85% y eso es pues una cantidad bastante elevada porque va a ayudar a eliminar el estreñimiento crónico el cual pues se caracteriza porque se manifiesta durante varias semanas y las personas que sufren de estreñimiento generalmente se empiezan a percibir con desesperación e impotencia porque una persona que quiera obrar y su cuerpo no es capaz de hacerlo pues este tipo de padecimientos puede dañar también al intestino puede provocar deshidratación y es por eso que en ocasiones tenemos dificultades o tenemos que realizar mucho esfuerzo para defecar pero haciendo uso del llantén de indio pues esos problemas acaban de forma rápida el llantén de indio también combate a las hemorroides que finalmente son venas inflamadas o hinchadas en la zona de recto que pueden aparecer después de una hinchazón o sensación de saciedad en el abdomen que derivó en problemas intestinales y en muchos casos las hemorroides provocan coágulos de sangre e infecciones que avanzan con mayor velocidad pero el llantén de indio nos va a ayudar a evitar a que estas venas hinchadas sigan creciendo en volumen porque las va a desinflamar y con este tipo de acciones las personas que sufren de hemorroides irán percibiendo como el dolor va disminuyendo y esto va a dar alivio porque llega a pasar que el dolor y la incomodidad ya es tanta que impide que las personas se realicen una correcta limpieza en esa zona es por eso que se abre la puerta a bacterias dañinas para el organismo adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender un estreñimiento en personas sensibles como es la persona de edad la persona que recién fue intervenido quirúrgicamente alguien muy inflamado bueno que esté hipersensible vamos a utilizar este tipo de fórmulas se digan utilizamos plantas laxantes la técnica aquí se cambia la manera de proceder es diferente se utilizan musílegos para hacer todo resbaloso para que todo salga apropiadamente en tiempo correcto para evitar que haya diarrea cuando hay una hiperactividad intestinal de movimientos peristáticos pues no alcanza a hacerse la digestión y sale más líquido verdad muy acuosa las heces en este caso cuando la persona por alguna razón no puede hacer transitar sus heces no transitan adecuadamente pues se endurecen verdad parece que todo tiene que ver con el ritmo pero también hay otros factores que hay que atender y para eso estamos verdad para resolver con plantas este tipo de situaciones bien centro de asesoría urbanaria en Xochimilco en la mina de Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Aptenigero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para pedir informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría urbanaria anillo de circunvalación Ciudad de México en la Merced avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced anotamos el número telefónico para pedir informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 centro de asesoría urbanaria en Catepec Estado de México en la avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C con la de San Cristóbal centro avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C con la de San Cristóbal centro entre avenida Morelos y avenida Insurgentes y a un costado del Palacio Municipal ahí frente al kiosco junto a una óptica al teléfono para que pida informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 esto es en el Catepec en Zumpango también Estado de México tiene autorizada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción cruzando el parque bien anotamos el número telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México ubicado en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc a un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc Centro Cultural Telmex anotamos el número telefónico para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del Metro Zapata Ciudad de México tiene autorizada Venta Sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata que es Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien ahora sí vamos a prepararnos para elaborar nuestra formulación del día de hoy pues generalmente es para estreñimiento para casos delicados que tienen que manejar con prudencia como es el caso un estreñimiento de una persona embarazada aunque ya vimos que también la fórmula tiene acción eficiente en personas que están muy sensibles las lastimadas las heradas de su intestino o que padecen hemorroides bueno entonces cuando ya pasaron más de cuatro días sin evacuar entonces se dice que ya se tiene un síntoma de estreñimiento porque los intestinos se están moviendo con regularidad la presencia de las heces es dura son compactadas y cuesta trabajo y es doloroso evacuar incluso queda la sensación de que no todo el contenido fecal pues ha salido ¿no? sigue la sensación la molestia hay una sensación de bloqueo rectal y anal hay una distensión abdominal o sea tenemos la panza como tambor hay dolor intestinal o sensibilidad abdominal también hay ruidos intestinales exceso de gases la persona padece acidez estomacal incluso dura hasta la espalda puede haber incontinencia urinaria heridas o desgarros también en la rectal y anal o hay hemorroides bueno la fórmula vamos a elaborarla para estos propósitos de atender y resolver todo esto que les menciono anotamos utilizamos San Nicolás del Monte cabacaba cabacaba mora de árbol granadilla blanca mollote yanten indio nuevamente San Nicolás del Monte cabacaba cabacaba mora de árbol granadilla blanca mollote yanten indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso acuérdense que la persona generalmente está deshidratada entonces tenemos que utilizar como agua de uso bien ahora los suplementos que vamos a elegir utilizamos lactobacilos acidófilos avena con lecitina de soya probióticos con vitamina B6 y linaza si linaza aceite de linaza bueno entonces fueron lactobacilos acidófilos avena con lecitina probióticos con vitamina B6 linaza cápsula también una de cada una pues se toman antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomar los suplementos bien para el caso de necesitar un tónico que fortalezca bien a la persona sobre todo el sistema inmune y también el sistema digestivo para que entonces sus digestiones sean más correctas más regulares sin inflamación sin dificultad elegimos el elixir que contiene malungay elixir con malungay la clave 1813 no se lo vi de 1813 la clave y bueno pues vamos a utilizarlo muy sencillo tomamos un vasito dosificador lo trae dentro la caja con el frasco vasito lo tomamos en la mañana y nuevamente tomamos otro antes de acostarnos dos veces al día se toma un vasito dosificador la recuerdo la mañana a levantarnos y otro antes de acostarnos diariamente ese tratamiento ya completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica y desde que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Rosario Cortés buenos días mire doctor la verdad que yo llamo si muchas gracias doctor llamo para una fórmula para mi tía ella le detectaron ¿qué edad tiene ella? ella tiene 64 años ¿cuánto pesa? 42 kilos ¿y su talla? es de unos 53 bien adelante ahora sí explícame qué le sucede si bueno desde el mes de noviembre le hicieron una operación y le quitaron un tumor que tenía en el abdomen de 22 por 12 centímetros a raíz de esto doctor le detectaron cáncer de colon pero ya nos dijeron que tiene está en etapa 4 el problema que tiene ahorita es que le van a hacer las quimioterapias pero nos comentan los doctores que tiene anemia ella no come absolutamente nada doctor no quiere pues no sé si también se hace estado de ánimo pero no no consiente ningún alimento es muy poquito el que consume y nos dicen los doctores pues es muy importante que ella coma también tiene deshidratación bueno y su presión arterial muy baja ahorita nada más está pues está manteniendo con unos sueros vitaminados pero la verdad es que si este pues ha bajado de peso muchísimo en este de noviembre para acá bajó muchísimo de peso tiene mucha debilidad dice ella que está muy cansada todo el tiempo entonces ya ni se levanta doctor si si estamos muy muy preocupados por ella bueno podemos hacer una fórmula para nutrirla y para que también pues tenga acción antitumoral para ir combatiendo la situación que está pasando le agradezco mucho doctor no que agradece lo hacemos con gusto entonces vamos anotando la fórmula utilizamos telacandón utilizamos cúrcuma bueno antes anotamos pericón ahora sí cúrcuma para llevarme un orden utilizamos tamarindo malabar utilizamos estrellita utilizamos engordacabra bueno fue lo siguiente entonces telacandón pericón cúrcuma tamarindo malabar estrellita engordacabra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues se tiene que tomar como agua de uso bien pero si interfiere con su apetito podemos dejarlo para después de cada alimento para que se nutra bien bueno ahora vamos a utilizar los suplementos para apoyarnos bastante utilizamos alga afa histidina con calcio orgánico también vamos a utilizar abrojo amarillo y también vamos a utilizar pava fue lo siguiente alga afa histidina con calcio orgánico abrojo amarillo y pava una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento si yo creo que vamos a tener que sugerirle un suplemento también para que se fortalezca debidamente ¿no? bueno entonces buscamos el que lleva shiitake maitake y linsi son hongos pero son medicinales para ese propósito shiitake maitake linsi la clave 1812 1812 la anotamos para que bueno las cápsulas se toman antes de cada alimento y el elixir al levantarse una copita bueno trae vasito dosificador y antes de acostarse otra vez medio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo si soy me llamo apolinar lópez osorio adelante te escucho si este tengo 64 años si unos 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 60 si pesos 73 kilos si que te sucede ah mire este ya dejé mis datos allá cuando leo pero aquí se los repito si que tiene debe tus síntomas y signos si este mire tengo este en mis pies tengo este hongos en la suya si en las rodillas que más hay dolor en las rodillas que más las muñecas de las manos la cintura si adelante ajá tengo una hernia también en la izquierda si también tengo síntomas de hemorroides que más este también siento frialdad en el estómago sí que más también tengo este reflujo repito la comida sí que más este y la vista la tengo borrosa ajá que otra cosa pues eso sería todo doctor bueno te hago tu fórmula no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos calaguate matarique carape colombo vergonzosa palo de margarita fue lo siguiente calaguate matarique carape colombo colombo vergonzosa palo de margarita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma se toma antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar los suplementos vamos a utilizar aceite de semillas de calabaza espirulina calderona con vitaminas y minerales linaza con bacalao y omega 3 bueno me encierro otra vez aceite de semillas de calabaza espirulina calderona con vitaminas y minerales linaza con bacalao y omega 3 una de cada una y se toma antes de cada alimento medio gusto atenderte bien seguimos hablando entonces acerca del llantén ya vimos y destacamos algunas propiedades muy interesantes sobre todo pues es una planta que se utiliza mucho como musilaginosa que quiere decir para desinflamar los intestinos protegerlos, revestirlos es lo que hace ¿no? lo que hace es tapizar los intestinos con ese gel y de esa manera pues no hay agresión no hay inflamación se va combatiendo bastante bien que no siga lastimándose el intestino entonces para esos casos de estreñimiento como el embarazo pacientes de edad personas con hemorroides es muy apropiado porque con este tipo de planta al tomarla evitamos esfuerzos durante la defecación incluso se puede utilizar con pacientes con fisura anal o sea ya con daño en el ano o bien persona que está con algún problema cardíaco que no puede hacer mucho esfuerzo al defecar utilicen Ayantenin y verán que le funciona de maravilla gente que tiene la enfermedad de Crohn que es una inflamación muy relacionada con el sistema nervioso y con la inflamación intestinal que no se de muchas de las veces aunque se utiliza muchos recursos nosotros con este caso pues vamos a notar como la persona ya deja de inflamarse y por lo tanto deja de ponerse agitada y nerviosa y por lo tanto ya no tenemos el problema de que las emociones controlan el estómago sino que nosotros estamos separando esta situación en donde los nervios no tienen que influir para nada en la calidad de la digestión y además es fibra ¿no? entonces es un aporte de fibra que beneficia mucho para que no haya colon irritable o divertículos bueno en dietas para adelgazar funciona muy bien ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía Maximino Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo bien me despido con una frase de Sri Ravi Shanker si puedes conquistar tu mente puedes conquistar al mundo entero hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y Gracias por ver el video.